Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis vehículos de colección y ahora volvemos a revisar otro Matchbox y este es uno de mis Matchbox más antiguos que tengo, este sí que lo tengo desde los años 90 precisamente, desde fines de los años 90 lo tengo hace más de 20 años y ahora en esta ocasión vamos a revisar el Highway 90 Names Track o Chevrolet C5080 versión Matchbox, bueno aquí pueden ver a este hermoso camión tal cual les dije, este camión es un Chevrolet C5080, bueno según lo que he visto en Google, mediante imágenes es un Chevrolet, es un camión Chevrolet modelo C5080 pero está registrado en el historial de Matchbox como un Highway 90 Names Track traducido desde el inglés como camión de mantenimiento de carretera y bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que esta unidad es de color rojo, bueno podemos ver que la parte de su tolva o volqueta es de color negro de color negro, o sea de color negro quiero decir y en plástico duro y bueno, podemos ver que bueno, podemos ver que tanto los cristales podemos ver que los cristales tanto de la tanto de la parte frontal como de de las ventanas laterales y de su luz de sirena es de color naranja bueno, podemos ver que bueno, podemos ver que ahí dice eh... road service eh... bueno, la palabra service se ve deteriorada y se puede ver claramente una una carretera dibujada en las puertas y bueno, podemos ver que dice también eh... Matchbox unidad 45 unit eh... en inglés y bueno, podemos ver que también podemos ver eh... podemos ver que acá está su pala su pala recogedora que bueno, también es que podemos ver que es funcional como ustedes pueden apreciar pero lamentablemente está algo suelta pero igual me sirve eh... tiene un una pala función una pala que se puede mover tanto a la izquierda como a la derecha que lamentablemente está algo suelta y bueno, podemos ver los detalles bueno, podemos ver podemos ver que tiene luces auxiliares en su... en su tumba burros también podemos ver que eh... su... podemos ver que sus... eh... podemos ver que tiene detallada su parrilla sus luces principales el logotipo de Chevrolet ya que le mencioné que es un Chevrolet modelo C5080 no sabría decirles de qué año porque no encontré mucha información no encontré casi nada de información sobre este modelo bueno, podemos ver que tiene sus... eh... bocinas sus bocinas sus luces... eh... de arriba ahí podemos ver su... su radiador de... ya que tiene motor enfriado por aire tiene grabado su... su capó bueno, podemos ver que sus llantas son de color... de color cromado sus ruedas son de color negro podemos ver ahí el escalón por el que se suben los... los... los operadores de este vehículo podemos ver ahí la caja donde se guardan las herramientas por este lado... por el lado derecho y por el izquierdo bueno, también otra... otra... lugar donde se guardan las herramientas y bueno... o quiero decir un... es un tanque de petróleo por si decirlo y bueno, también tiene un escalón de... de apoyo también y bueno, los mismos detalles de... de este otro lado bueno, podemos ver que atrás... bueno... atrás solamente se le puede ver sus luces... eh... sus luces... eh... posteriores y bueno... esta... y esta... esta cosa que no sé qué será... muy, muy bonito y bueno... bueno, eh... las ruedas... se... las ruedas de este vehículo... eh... gira libremente a pesar de que tiene más de 20 años eh... si... si... no se va al derecho y... está muy... muy bueno este vehículo a pesar de que... tiene... señales de deterioro como ustedes pueden apreciar pero igual... eh... me encanta bueno... este me lo regaló mi papá cuando yo tenía como unos 6... 7 años 6 o 5 años más o menos desde eso... desde esa edad tengo este vehículo y... bueno... eh... quisiera... quisiera recomendárselo a todos los fanáticos de los camiones y también a los fanáticos de los... eh... vehículos Matchbox y... bueno... eh... y bueno... eh... esa fue mi recomendación como lo he obtenido y... con esto me despido nos vemos en otro video por favor... eh... comenten también... eh... den sus me gusta eh... recuerden también suscribirse a mi canal eh... también compartirlo eh... y activar las notificaciones de cada uno de mis video reviews eh... bueno... y de todos mis videos y ahora sí con esto me... y también eh... compartir mi... todos mis video reviews y con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao